Amigos nuestros, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme para todos los saludables en esta lindísima tarde. Estamos aquí entrando a Salcajá para mostrarles que, por ejemplo, esta calle que se amplió, las aceras, unas aceras grandes prácticamente que se hizo desde el migrante para llegar a la entrada a Salcajá, mucha gente en su momento aplaudió y decía, bravo, así se hace. Pero nunca, de los nunca se habían pensado o puesto a pensar los comerciantes que están aquí adentro de Salcajá, que este señor Miguel Ovalle, actual alcalde de Salcajá, iba a hacer lo mismo con las demás aceras. Y ha dejado unas calles, pero callecitas de verdad, ahora se ha levantado el pueblo completo de Salcajá y dice, fuera Miguel Ovalle, fuera, porque mientras a donde había bastante terreno, pues creo que ahí no hubo tanto problema. El problema prácticamente que se ha dado es a la hora de meterse en el centro de Salcajá. Las calles son pequeñas, las de Salcajá. Para que a este señor se le haya ocurrido hacer las aceras, ya les vean ustedes, se puede decir, cualquiera puede decir, ¡ah, no, qué calidad! Eso lo dice usted al no tener, por ejemplo, un negocio. Pero ya teniendo usted su propio negocio, es cosa seria. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, acá, qué tamaño de las aceras bien grandes. Prácticamente acá se puede decir, y sin temor a equivocarnos, ya no se pueden estacionar los camiones ni los pick-ups para poder cargar y descargar, en este caso, su mercadería. Por lo tanto, los camiones ya no quieren ingresar acá justamente a Salcajá, porque ahí están los largos de la Policía Municipal de Tránsito. Vean qué tamaño de las aceras, grandísimas. Entonces, ahora le están diciendo a Miguel Ovalle que se vaya de la municipalidad si tiene, por ejemplo, dignidad o qué es lo que realmente está sucediendo. Uno. Dos, que tiene que dejar las aceras el mismo tamaño que tenía. Entonces, qué chiste tiene tanta gastadera de plata. Así que por acá prácticamente podemos darnos cuenta del tamaño de las aceras, grandísimas. Callecitas, las que hay en este momentito, ahí podemos darnos cuenta de la Policía Municipal de Tránsito. Solo ganancias, de verdad. Miren qué aceras tan grandes que tiene más de un metro. Y según el reglamento, si las calles son pequeñas, tienen que trabajar en este caso con aceras de 90 centímetros. Un metro, si mucho, pero calles pequeñas ustedes y con unas aceras que tiene más de un metro. Por ejemplo, en este lado puedo creer que tiene dos metros de esta acera en el lado derecho, como también la que está en el lado izquierdo. Prácticamente esto tiene completamente disgustado a la población de Salgajá, a los comerciantes quienes prácticamente están completamente molestas las personas porque ya les digo, miren ustedes, vamos nosotros ahora con una unidad grande. Prácticamente es un camión donde vamos en este momentito que carga 10 toneladas. 10 toneladas, miren ustedes. Y prácticamente solo este camión cabe acá. ¿Por qué? Porque han dejado las calles pequeñas con aceras grandes. Hasta acá se amplía un poquito ya la calle y hay dos carriles, se puede decir. Entonces uno se puede hacer en el lado derecho, mientras el otro paso pasa. Sin embargo, les manifiesto y les sigo diciendo, son aceras bien grandes. ¿Pero por qué? Les repito, porque Miguel Ovalle mantiene y contiene un porcentaje que nosotros no podemos decirles qué cantidad, pero son porcentajes grandes con los cuales se está hablando constantemente. Se gastaron en semáforos y realmente ya no están trabajando acá, al menos en esta calle principal donde voy pasando. Y entonces, mis amigos, prácticamente acá podemos ver las aceras que están aún del tamaño que tenían ya fuera en este lado, porque según se ha dicho que Miguel Ovalle pretende hacer lo que hizo la entrada del monumento del migrante para Salgajá, hacer las aceras grandes. Y es que para practicar deporte, por favor, señoras y señores, ¿quién va a practicar deporte acá donde pasan camionetas, camiones, tráileres, echando una cantidad enorme de humo? No, definitivamente nada que ver en este caso. Dice que este señor quiere hacer lo mismo acá, en este lado derecho de la pantalla, también en el lado izquierdo, y va a dejar calles pequeñas, pero ya se pronunciaron en este caso muchos de la población de Salgajá y le dicen a Miguel de Ovalle, ¡fuera! ¡Fuera! Si no regresa a hacer las aceras del mismo tamaño, principalmente en el centro de Salgajá, donde prácticamente ha disgustado bastante a la población salgajense. Así que, mis amigos, ustedes comenten, digan lo que crean conveniente, y aparte que van a decir lo que crean conveniente, pues comenten, comenten por qué realmente afectaron, pero demasiado el comercio que está del monumento al migrante rumbo al centro de Salgajá. Y miren ustedes, si hicieran esto acá, en este otro sector, hay poco terreno, prácticamente las calles quedarían pequeñitas, no tendrían dos carriles en cada lado, que por acá no se ve, pero sí se puede marcar los dos carriles. Ya por acá hay muchos comercios y todo lo demás, porque esto es lo que tiene Salgajá. Salgajá sí es un hermoso municipio de mucho desarrollo. Así que, mis amigos, es lo más importante que les hemos indicado para que vieran las aceras súper grandes en el centro de Salgajá, en la calle principal, donde en este momentito nosotros hemos pasado. Ustedes comenten, son libres de comentar, y aparte de comentar, manifiéstense, están de acuerdo o no están de acuerdo, si sí, por qué, y si no, tampoco. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.